Hola, es Ali, y hoy en el día de hoy en el episodio de Spanish Wednesdays voy a estar haciendo el tag de... ¡Ay! ¡Muera que se llama el tag! Voy a poner el nombre de la muchacha en la parte de arriba porque sé que se llama Jennifer, pero ahora mismo no me acuerdo el nombre que ella tiene en YouTube ¡Es increíble! Anyway, el tag se llama Confesiones ¡No! ¡Conóceme! ¡Ay! Mi nombre es Arelys pero muchos, tengo muchos, muchos apodos tuve la oportunidad de vivir un tiempo en los Estados Unidos y para los americanos se les hacía imposible pronunciar mi nombre entonces tenía muchos problemas en los trabajos porque no me sabían decir el nombre entonces pues en cada lugar me pusieron un apodo según ellos se acordaban de mi nombre y tengo muchos apodos, pero sí, mi nombre es Arelys Tengo 28 años de Puerto Rico ¡Sí! ¡Ay! ¡Ella es tan linda! Se llama Lady y es bien sin vergüenza Cumplio en junio ¡Bárgate! ¡Ella es tan linda! Esto es una pregunta que... ¡Hum! ¡Ah! ¡Buen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy estilista ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Fui técnica de uñas y también soy maquillista profesional Ok, este... Primeramente... Primeramente... Pensaba que había que tener algún requisito o algo para poder, este, subir video Y, este... Y nada Y un día me lancé Fíjate Lo... Lo hice en inglés primero porque... ¡Ah! Se me hace más fácil en inglés porque en español ¡Ah! Pues cada... Es un mismo idioma Pero cada cual tiene sus diferentes palabras Perdón Para cada cosa Y entonces a veces a lo que yo le... O sea, los nombres cambian Y es más... Para mí era más fácil En fin, para mí era más fácil, este... Grabar en inglés Vamos a ser sinceros Yo tengo una adicción ¿Verdad? Tengo un problema Este... Tengo una adicción porque es que no... No puedo dejar de jugar un jueguito que tengo Dejarse libre Pues... Si no tengo así nada pendiente Pues estoy todo el día jugando con esto Todo el día Todo el día Mira, yo me conecto tanto En esta porquería ¡Ay, me encanta! Pero yo estoy todo el día jugando con esto Es una cosa seria Y entonces a veces Me quedo una, dos horas, tres, cuatro horas Jugando con esto Bueno, es que realmente Yo no veo televisión Yo soy bien rara A mí no me gusta Sentarme a ver televisión Y... Tampoco me gusta ir al cine Eso para mí es bien aburrido Lo único que sí veo Porque sí veo Pero no lo veo por TV Lo veo por YouTube Son las novelas coreanas A mí me encantan las novelas coreanas Estas son tan... ¡Oh! Entonces, este... Creo que sí Y cuando comienzo a ver una Este... La veo en menos de 48 horas Y estoy todo el día ahí Viéndola viendo hasta que se acaba Me veo que ando por ahí como zombie Este... Se no he hecho nada En todo el día Siendo una novela Y eso... Y no... Bueno, tendría que ser Este... Espérate Sería... Rainbow Definitivamente los tacos A mí me encantan Los zapatos de taco en alto Me fascinan ¡Oh my God! Yo pudiese tener un closet Con todo de todos los colores ¡Ay! Eso es mi obsesión A mí me... En cuanto al maquillaje Pues te puedo decir Que no tengo ninguna No me caso con ninguna No me caso con ninguna marca Porque hay ciertas marcas Que tienen este... Tal vez tienen una base Que funcione excelente Pero el blush no me encanta Lo que pasa es que Aquí es diferente Porque aquí es trópico Entonces pues Realmente pues cuando te... O sea, en algunas marcas Las fórmulas No funcionan O sí funcionan O sea, no reaccionan Igual que lo harían En otros países O no está más frío Entonces pues realmente Pues no me caso con ninguna Yo las pruebo todas Y con lo que me gusta Con eso me quedo No tengo una marca así preferida Fíjate, me gusta mucho la comida italiana Este... Todo lo que tenga salsa O que pique Eso me gusta Puede ser los de estos mexicanos También Este... Todo lo que tenga salsa O queso Eso a mí me gusta Y pique Si pica Regalo Yo tengo un montón Este... Fíjate, me gustan mucho Este... Los... Los videos así de... De... De cuando hacen cosas nuevas O sea, cuando reciclan algo Lo hacen algo nuevo Los DIYs Yo... Voy a mencionar todos Porque es que Son los más que veo Así Este... Es el de Mark Montano Así creo que Así que se llama Voy a poner el link En la parte de abajo Um... Y la de Robinson Designs Porque es que Wow Ella tiene unas ideas Para decorar una cosa brutal Y de verdad Este... Pues son así Lo más que me gustan Los demás pues Son este... De maquillaje Y cosas así Pero lo más que me Que me llama mucho la atención Son los de Lo de DIY Cuando yo veo que alguien Tiene un canal específico Para DIY Y cosas así Este... Pues me suscribo Porque me encanta De verdad que me encanta Uh... Para los que me conocen Este... Saben que yo Sin mi teléfono Jejeje Yo no salgo de ninguna parte Sin mi teléfono Y si por alguna razón El teléfono se me llega a quedar O se me llega a perder Yo soy inútil Completamente inútil No sé hacer nada Estoy... De esto Este... Y el Lip gloss O lipstick O lip stain Lo que tenga en la mano O que sea lipstick Yo siempre 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 voy a tener Un... Un lip gloss O un lipstick Siempre a la mano Esto es lo que no puede faltar En mi bolso No, diría que no Todo depende Todo depende ¿No? Es que yo soy más Como... Ay yo no sé Jejeje Es que yo soy como Extraña Este... Todo depende Si es un evento Pues si me gusta Pero así Salir para fiesta Así Pues yo podría ir A una fiesta de cumpleaños O de aniversario O cosas así Pero así Para salir para una fiesta Pues de verdad Que no No me gusta No me llama la atención Esta pregunta está... Está malo eso Este... Pues... Para aquí ¿Qué metas para aquí? Para YouTube Um... Pues... No sé Este... No he tenido el tiempo Así de pensar Si tuviera alguna meta Obviamente Um... Eh... Nada Quiero tener más tiempo Para este... Organizarme Para subir más videos A YouTube Um... Entrarme de lleno A lo que es Este... La comunidad De YouTube Y todo eso Y en la vida Metas de la vida Pues fíjate pues Yo tengo un montón De metas Todo el mundo Tiene sus metas Pero yo pienso Que uno debe vivir Una cosa a la vez Y... Vivir cada día a la vez Y... Y a ver Que... Que te trae Cada día So... Sería eso El tag de hoy Espero que les haya gustado Por favor Este... Dejen sus comentarios En la parte de abajo Um... Si tienen alguna sugerencia Um... De cuál es el próximo video Que quieren ver En los... Para los miércoles Que van a ser en español Este... Y nada Muchas gracias Por ver mi canal Este... Te pondré todos los links De la muchacha Que me dio el tag Y de los canales Que me gustan Y así Lo pondré Toda la parte de abajo Este... Muchas gracias Por ver mi canal Y nos vemos Bye Ponerle la pregunta No No te pregunta De donde En donde estás Te dice De donde vienes De Puerto Rico No te olvides No te olvides De darle a like Comment And subscribe You can find me At facebook At www.facebook.com Slash apostrophe K Or at instagram It's www.instagram.com Slash apostrophe K With all lowercase letters Thank you so much For watching See you next time Bye